Bueno, nuevo tema de Hades Tenemos por aquí Hades Con Ñengo, Bray y Ken King Savage, ¿vale? La putísima casa Me gusta porque tenemos un junte puertorriqueño también con Chile, ¿vale? De parte de King Savage y que también King Savage esté por aquí, me parece un junte muy duro porque ese chaval le mete muy duro, ¿vale? De mi parte es uno de mis favoritos de Chile. A ver cómo suena esto Metan tremendo saludo, ¿vale? Para Youtube que están por ahí, suscríbanse, denle un buen like Flipa Es que ya hay un Jades con Ñengo, ¿eh? ¡Uf! Exacto, iba a ser una bellaquera pura Prepararos para una bellaquera no pura, pero una bellaquera en un estado muy... Es que Hades haciendo esto nunca lo he visto creo, entonces, tengo miedo Esto Hades no lo había visto nunca y, a ver, no me decepciona Tampoco me encanta, pero... El junte es el junte Me callo, llevo 20 segundos Se vienen y parece que se orinan Y, por cierto, Brai Muchos ojos con este hombre también que está sacando cositas increíbles De hecho, hace poco sacó una movida No sé si inspirada en Daddy Yankee o en algo del palo que la vi La vi como escucharla No la reaccioné como tal aquí con vosotros aquí en Twitch Y, hermano, muy duro viene ese hombre, ¿eh? O sea, viene muy duro, hermano ¿Por qué os he dicho que viene muy fuerte? Dios mío, cómo ha entrado, bro Tres segundos y me encanta Me encanta ese tono en el que entra El dinero trae cueros Y los cueros me van y no quiero ¿Qué coño, tío? Qué locura lo de Brai, ¿eh? Yo lo vuelvo a recaicar Real G4 Live, baby Entra la puta esencia en la casa Haciendo el Fast Money No tengo tiempo pa' cuero Buena referencia a tu tema con Byte, papi Vale En control absoluto May, tú sabes que yo soy un puto Yo soy un puto Desde que te viense culo Sabes que me tienes bruto Con la razón yo no discuto Estas pito como es que lo hago mal Cuando es el puto Y es sin bajarle ¿Qué código es él? Con la razón yo no discuto Siempre pa'l frente Aquí no se frena La candela es muy potente Tanto la nena fina loca Con los delincuentes Se siente el calor Lady Real G en el ambiente Esta perra quiere 60 gramos del rosao Me dice que el culo de ella solo a mí me lo ha dao Le pondré la cuarentona Tu jepo en la boca Que se quille de maliante A mí me tiene quillao ¿Quién sabas en la casa? Dale puta ponte en cuadro Que hace rato no he chingao La molida Tramador me tiene el cerebro virao Es que es una locura cuando eres un putísimo gángster O cuando literalmente tienes ese flow hermano De calle, de chantear Y sigues chanteando en una base que no es de chantear así bro Es como que literalmente te la penetras Y es lo que está haciendo ahora mismo mi colega Kim Sabach Oye ese falsete bro Bueno falsete Es más gallo que falsete Pero es una locura Prepararos para Bright Que este año lo tiene que romper Me parece el mejor por ahora O sea mira que ha entrado la leyenda de Ñengo Y mira que ha entrado Kim Sabach Que la ha roto también Pero es que como que la vers... No, la versatilidad no El flow, la vibra que te da Escuchar la voz de Bright En esta base con estos chavales y tal Hermano para mí como que destaca ¿Sabes? Como que saca un poco cabeza hermano Cuidado que viene Hades ¿Vale? Porque Hades todavía no ha cantado hermano Oye esto era una puta sin cero suposiciones Se pone media bicha pero es fácil con cojones Quiere que la detone pa' la corta municiones Cero condones y más bichos sin condiciones Cero condones y más bichos sin condiciones Cero condones y más bichos sin condiciones Esta suerte es nube a media vuelta Que tengo unas preguntas pa' dártelas sin respuesta Esta suerte es nube a media vuelta Una botella de Walker pa' darte como Gemba Las nercas como Cardi Puta con cuerpo de Barbie Marcártela con Sharpie Quiere darme la backing Esta suerte es nube a media vuelta Tú eres tan puto y yo que amo las putas A veces pienso Tú eres tan puto y yo que amo las putas Pero cómo te puedes tirar esa barra Y quedarte tan tranquilo Tú eres tan puto y yo que amo las putas A veces pienso que de ver a las frutas Y tú no eres tan buena que digamos Pa' decir que la vida es injusta Pero te topaste con otra hijueputa El money más china con en china Lavas en Trujillo y el meneo en Carolina Los pelos y Adil Molina Siempre aparte en mi esquina Estando con las putas Le dao en las más finas Es buenísimo este chaval Se quedó con el tema pa' mí, eh Hostia Hostia Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia Con Braille Chat, por favor Con qué artista de estos cuatro Os quedáis en este tema Que mi voto no condiciona a nadie, eh Aviso O sea, me parece que Adil ha dicho Como voy a hacer un tema Que no está en mi onda Ya que no está en mi onda Voy a meter a gente Que pueda soportearme Y aún así le sigo metiendo ¿Sabes? Aún así cuando llegue mi verso La rompo Es lo que he sentido Jengo Lo he visto 30 segundos Y a tomar por saco Braille le ha metido Muy duro, bro Muy duro O sea, si tuviese que hacer Una clasificación Metería a Braille Top 1 Ades top 2 King Savage Incluso top 3 Y 4 metería a Nengo Porque es que lo he visto Muy poco en este tema, eh Que duro que le tienen ahí El salado a la positiva Que duro Creo que Acruci es una forma De llamar o hacer referencia A un AK-47 Claro, en verdad AK AK-Russi, cabrón No es Acruci Acruci soy yo Que soy subnormal, bro AK-Russi Claro, hermano Ahora entiendo la movida Bien, cuando he terminado El tema Bien, perfecto Da igual Mami Guárdate eso Y repítemelo de nuevo Que por favor Que es que me ha dado Una Me acaba de dar un orgasmo O sea, si te lo digo Como me encanta, tío El vídeo mola Tampoco me parece Que sea la hostia de vídeo Pero el vídeo mola Los artistas Querían romper el beat Para mí hay pocos En este caso Que han podido romper el beat Y la verdad Mola mucho La iniciativa de Hades En querer meterse también En hacer cosas diferentes Pero me sigue pareciendo Que los proyectos de Hades De minutos 50 No hay nadie En este puto género Que los iguales Así te lo digo Un shout out para Hades Un shout out para todo el team Un shout out para la positiva Y nada Vamos pa'lante Let's go Un shout out para todo el team